de la ciudad de Texmeluca. A través de la Dirección de Fomento Económico, habían asegurado que no permitirían la instalación de puestos para la venta de artículos patrios, en estos primeros días de septiembre, informales invadieron el primer cuadro de la ciudad, al igual que el tianguis de Texmeluca, para llevar a cabo dicho comercio. Para los vendedores, esta fecha representa un ingreso económico más, con el que mejorarían los ingresos familiares, pese a una inversión que rebasa los 3 mil pesos para surtir su carrito o bolsa de banderas, trompetas, silbatos, matracas, confeti, serpentinas y juegos pirotécnicos, entre otros productos de temporada, así lo manifestó Gregorio, vendedor ambulante en Texmeluca. Es de mencionar que tan solo durante los dos primeros días del mes de septiembre, en las calles del primer cuadro de la ciudad, se incrementó el número de ambulantes, con ventas especiales con productos a base de pólvora, y algunos artículos de temporada, mientras que en el tianguis de Texmeluca, banderas de todos tamaños, presentaban costos que iban de los 25 pesos hasta los 800 pesos. Con imágenes de Ricardo Marín, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.